Al día con las noticias es credibilidad. Ahora son las siete de la mañana, diez minutos. Aso Supro. Esta entidad, la Asociación Supra Departamental de Municipios para el Progreso, pero es una entidad, con los buenos días, del gobierno nacional, la quien pertenece a Aso Supro. ¿Cuál es el origen de Aso Supro? Muy buenos días. Muy buenos días. Saludar a toda la audiencia de Prensa Libre y agradecerles por el espacio. Luis es un capítulo que le nace y nació desde la administración anterior. Les contamos la trazabilidad. Luis Eduardo Castro en la administración anterior intentó asociar al municipio a esta famosa Asociación Supra Departamental de Municipios. Nosotros le dijimos no en su momento, porque cuando empezamos a analizar toda la capacidad que tenía o la amplitud, estos señores pueden hacer de todo. Pueden hacer planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y si lo ven en los 17 contratos que están ejecutando, hacen hasta capacitaciones, acueductos, alcantarillados, pavimentaciones, alubrado, de todo. Entonces, lo que nosotros podemos, bueno, y en su momento le dijimos no, pero como a toda, Luis Eduardo a todo le sacaba comba, ¿no? Le dijimos no y pues se fue a sacar lo que llamó un convenio de cooperación. Pasó de los contratos de colaboración a un convenio de cooperación, así le llamó a la figura, con la cual firmaron ese convenio y bajo ese convenio marco firmado en el 2022, fue que se han ejecutado toda esta cantidad de proyectos, casi más de 58 mil millones de pesos que hoy se están ejecutando y que, pues, como lo hemos dicho y le hemos mencionado muchas situaciones, hoy tenemos muchos problemas con algunos de sus contratistas y contratos, como el caso de Caño Campiña. Sí, precisamente, concejal, usted me ha enviado un listado de las obras que en este momento ejecuta a su supro. Ese listado incluye, por ejemplo, adecuación de áreas públicas de los parques ubicados en los barrios Villamaría, Remanso, Héroes, Villa del Prado, San Jorge, Nueva Hábitat, del municipio de Llopal, departamento de Casanare, por un valor de 986 billones. Sí. Sí. Implementación de acciones productivas de empoderamiento económico para mujeres emprendedoras vulnerables del municipio de Llopal, un contrato por casi tres mil millones. Y ahí es donde viene que porque supuestamente ayer el auditorio estaba lleno de mujeres de Fundesco, entonces no sé cuál es la relación ahí, ahí es lo que vamos a entrar a investigar. ¿Por qué tantas mujeres en esa famosa rendición de cuentas que dicen que nos invitaron, pero ya estoy pidiendo la documentación al consejo yo para ver si fue que llegó la invitación al correo o no llegó? Porque si lo vamos a decir, ni los medios de comunicación sabían de esta rendición. Yo llamé a varios y les informé, incluso porque nosotros estábamos en medio de la discusión de la armonización presupuestal en el recinto del consejo cuando nos llega la foto de que estaban en la famosa rendición de cuentas. los otros convenios de esta AsoSupro, una asociación superapadentamental de municipios para el progreso, además con unos poderes, una sabiduría increíble. Y escuchando la entrevista, no me acuerdo el nombre, del sombrerito, que es como el director, prácticamente esto es otro municipio, pero sin concejales, sin alcalde, si no son ellos lo que ejecutan, pero a la hora de responsabilizarse dicen no, es el contratista, lo que él decía ayer. No es que no es AsoSupro, es el contratista. O sea, ellos subcontratan. Para contratar, para llevarse y ser el ejecutor de nuestras regalías de más de 58 mil millones de pesos, ahora está diciendo que es el contratista. Entonces, es una figura que lastimosamente tenemos que decirlo a la ciudadanía, y yo aquí sí llamo la atención a los yopaleños, incluso al departamento. No, pero acá hay que llamar la atención a los entes de control, ¿dónde está la procuraduría, la contraloría? Ahí vamos. ¿Cómo se están ejecutando los recursos? Ahí vamos, porque es que esto no solo está pasando en yopale, eso está pasando en el departamento y en todo Colombia. Si ustedes, yo los invito a que cojan la página nomás de esta de AsoSupro, porque hay varias asociaciones por este estilo, ¿sí? Y miren toda la cantidad de contratos y toda la plata que está manejando. Sigamos leyendo los contraticos que tiene AsoSupro, 40 mil millones de pesos, uno de construcción de redes de distribución de gas natural para el proyecto de expansión plan parcial a la Meda Marta Mojica en el municipio de Yopal, departamento de Casanare. El proyecto bandera de Luis Eduardo, 917 millones. Ah, bueno, por esta figura fue que pudieron hacer esos contratos, porque recordemos que nosotros lo mencionamos que en este momento no se podían hacer inversiones porque estaban en una demanda de nulidad, pero ellos siguieron avanzando, pues bueno, y esta figura como prácticamente nadie la vigila, porque es que el alcalde llega y saca una resolución y dice, yo designo a AsoSupro como ejecutor de este proyecto, de esos miles de millones, como interventor y como supervisor. O sea, es Dios y patria en esta situación y quien le dice algo, nadie. Y por eso los concejales perdemos el campo de acción, porque para que el señor nos pede una información, eso es porque lo hemos podido conseguir en la página, pero ellos van subiendo poco a poco, porque así es que nos hemos dado cuenta de los contratos y hoy ya, después de tener la relación, le hemos solicitado a Hacienda, porque esto me lo envió la Secretaría de Hacienda, cuánto se le ha girado a AsoSupro, casi 27 mil millones de pesos tienen en sus arcas estos señores. ¿Y las sobritas en unidad de ejecución mediocres? Las sobras, hay que decir, hay algunas que han terminado, que es la de la vía del Caimán, esa sí ya prácticamente la terminaron, el que tiene más avance es el otro contrato de seis mil millones de pesos. Pero sigamos leyendo los contratos. Listo, uno por uno. Mejoramiento de espacios públicos y recreativos de libre circulación mediante la implementación y modernización de la iluminación de algunos sectores del área urbana y rural de Yopal. Dos mil millones de pesos, eso no lo debería hacer esa Yop, ¿por qué le dieron ese contrato a AsoSupro? Por favor, explíqueme, concejal. Lastimosamente, esto es una figura prácticamente que lo que escuchamos ya en la entrevista es que prácticamente contratan a dedo, porque él dice es que mientras la alcaldía saca una licitación, se presentan veinticinco, diez oferentes, aquí a nosotros nos presentan dos. Y le damos a dedo al que nos gusta o al que dice el alcalde. Es contratación prácticamente a dedo. Eso es una figura prácticamente para vía supuestamente la ley ochenta. Entonces, el problema de estos señores, listo, puede que usted contra el contratista cumpla. Bueno, si cumplió bien, nos salvamos. Pero, mira lo que está pasando con el de Caño Campiña. Bien. Mantenimiento, aulas múltiples y cerramiento, Colegio Braulio González, sede central, municipio de Yopal, seiscientos ochenta y cinco millones de pesos. Construcción, señor. Este contrato tuvo también retraso, porque todos sus contratos son desde el año anterior y hasta ahorita están apareciendo. O sea, ni siquiera nosotros sabíamos, ni siquiera el rector del colegio sabía hasta hace como unos dos meses. Oiga, qué sorpresitas que seguimos después de seis meses sabiendo del señor Castro, ¿no? Y así hemos, o sea, yo cada día que me meto a la página encuentro un nuevo contrato. Hace poco encontramos los del morro, pero si quiere continuamos en orden. Construcción de cuatro aulas y dotación de mobiliario escolar en el Instituto Educativo Técnico Empresarial Llano Lindo, novecientos treinta y dos millones de pesos. Entonces, mire, este, por ejemplo, este no, digamos, no, no lo tenía en el radar, ¿sí? Entonces, toca empezar a analizar la situación, empezar a descargar el contrato, el acta de inicio y el nivel de ejecución, cómo va el nivel de ejecución. Bien, seguimos. Mejoramiento de la vía de acceso a las veredas Sirivana y Manantiales desde la vía Matepantano, subasta ganadera a Manantiales, municipio de Llopal. Este es millonario, ¿no? Subcontratan. Ocho mil millones de pesos. Lo que podemos hacer. Ese es el que lleva a la casa de un exgobernador, a la casa de un secretario. Esa es la vía que pusieron tan bonita, pero que viven por ahí dignatarios. Ese cuál es, el de... El de ocho mil millones. Ah, el de ocho mil, sí. Mejoramiento de la vía de acceso a las veredas Sirivana y Manantiales. El que nosotros le llamamos, lo conocemos como la vía del Caimán, de la subasta hacia allá. Sí, señor. Y ese es un anillo vial que va. Que eso fue rapidito, que lo pavimentaron, lo adecuaron. Pero si se pone usted a ver bien por ahí personajes ilustres de la política casanareña. Ese es uno de los contratos que, digamos, tiene mayor ejecución y ya digamos... Claro, pero es que ahí vivía un exgobernador, hombre. Eso tocaba sacarlo rapidito. Si viviera de pronto yo o alguna otra persona no muy importante en la política, pues de pronto se hubiera demorado más la ahorita, pero son ocho mil millones a la casa del gobernador. Eso hay que pavimentarlo rápido. Bien, sigamos. A Sosupro. Mejoramiento a nivel de rasante para 2.17 kilómetros de vías urbanas de una calzada y dos calzadas del municipio de Yopal. Mil treinta millones de pesos. ¿Cuáles son esas vías? Eso es lo que estamos en... Ni sabemos, ¿no? Ni sabemos, ¿no? Sé que se están ejecutando algunos en algunos barrios, unas vías. No sé si son estas de la 24, de la... Eso es como calle 25 con carrera 24, sí. Por ahí se están ejecutando unas horas y estamos haciéndole un seguimiento. Este es bien llamativo. Diecinueve mil novecientos noventa y cuatro millones, casi veinte mil millones de pesos. Construcción de parques lineales, etapa uno, sector Caño Campiña, calle 30 hasta calle 40 en el área urbana de Yopal. Un contrato de veinte mil millones y mire usted cómo está tirada esa obra y cómo se tiraron además el medio ambiente, el paisaje que había alrededor del Caño La Campiña. Eso es lo que nosotros... Este contrato, nosotros empezamos a afinar en el Socorro por este contrato. Cuando empezamos a mirar, incluso primero intentaron sacarlo por el INDEP, Luis Eduardo Castro, y él lo mencionó en muchas ocasiones. Nosotros le decíamos, pero bueno, ¿cuál es el afán de ir a dañar una zona verde para meterle cemento? Sí. Y del INDEP tuvieron que devolver, porque no lo... digamos, jurídicamente no podían ejecutarlo por el INDEP. Lo devolvieron y ahí fue cuando hicieron el convenio con Azosupro y lo sacaron por Azosupro. Hicieron ese convenio de cooperación de ese contrato de más de diecinueve mil millones de pesos, que la señora Zenaida, a quien la saludo y que ha sido enfática, en que incluso muchas veces se molestó conmigo porque no le prestaba atención de esta situación, pero nosotros tratábamos de hacerlo la obra, pero estábamos ocupados con la empresa Acueducto, con otras situaciones. Pero ahí estamos, pusimos una denuncia en la Procuraduría, en la Contraloría, que creo que pues tarda, pero llega en lo que habló el señor de Azosupro ayer, al parecer por estas denuncias de la Procuraduría que hicimos en el tema ambiental, es que están haciendo esa rendición de cuenta en Yopal y que están, ahora sí, muy pendientes. O si no se hubieran seguido haciéndolos. Y que ahora le está echando la culpa a la interventoría, que la interventoría de mil trescientos millones de pesos le está diciendo mentiras a Azosupro. Sí, señor. Sigamos, que eso está muy interesante. Construcción del Centro Administrativo de Tilodirán, mil ciento ochenta y ocho millones. No sabía de esa obra. Esa, esa lleva, sí, esa obra. Y yo lo que le hago un llamado aquí a los comunales, a nuestros ediles y sobre todo a los sectores, digamos, de corregimientos. El permitir este tipo de contrataciones en nuestros corregimientos está desfinanciando programas sociales como adulto mayor, la cultura, porque no pagan estampilla de cultura, deporte y en el consejo de Yopal son todos los días llegando. Por ejemplo, hace poco se fue una delegación de judo que no tenía recursos a competir a otro. Nosotros, bueno, yo todavía no he hecho mi aporte, pero todos los días llegan diferentes deportistas a solicitar ayuda. Entonces, aquí está la plata que podíamos reinvertar un 2.5 de cincuenta y ocho mil millones de pesos. ¿Cuánto es? Más de dos mil millones de pesos que se podrían reinvertir en el deporte. Pero lastimosamente, si seguimos contratando por estas figuras, pues no. Sigamos. Bueno, seguimos. Construcción, estructura metálica, cubierta, cancha barrio Casimena 2, mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones. Ese también nos lo encontramos ahí en la página, verificando cuando nos dimos cuenta, mil trescientos millones, después de una cancha, una cubierta en el barrio Casimena, cerca ahí al caño Campiña. ¿Y si se construyó? Hasta ahora están en proceso. Un otro contrato por dos mil cincuenta y nueve millones. Construcción de los salones comunales ubicados en los barrios Los Andes, Los Pinos, El Nogal, Villa David, Etapa 5, y la adecuación de la infraestructura física del salón comunal del barrio Santa Elena. Dos mil cincuenta y nueve millones. Eso es lo que nos dice, o sea, como comunales, no podemos permitir que se hagan este tipo de contratos en nuestros barrios, porque bueno, puede que salga beneficiado, pero lo que le digo, estamos desfinanciando. En el oficio que yo le pasé a la Secretaría de Hacienda, me dice que no hay ningún registro de ningún pago de ninguna estampilla y ni siquiera del fondo de seguridad. No hay ningún pago registrado por ninguno de los contratistas de Azosupro al municipio. ¿Y qué es lo que nos piden los líderes comunales día a día? ¿Qué está pidiendo el señor secretario de gobierno? Recursos, ¿cierto? Y aquí estamos perdiendo más de 3 mil millones de pesos por ejecutar esos 58 mil millones de pesos con esta asociación. Son el 5% de todo contrato de obra pública que no están pagando. Ayer escuché la entrevista del señor y dice que sí, que ese sí lo van a pagar, pero ¿cuándo? Si eso se tiene que pagar cuando se legaliza el contrato. Entonces, esperaremos a ver si por lo menos recuperamos ese 5% y estamos también analizando pues cómo podemos solicitar todos esos recursos porque eso debe estar estipulado en los ayubes de todos los contratos y eso es el análisis que estamos haciendo. Otro muy interesante, por 6 mil 477 millones, ampliación de las redes de distribución del sistema de acueducto del sector comprendido entre la calle 80 y las calles 96 entre carreras primera y octava o este municipio de Llepán, es como el sector de Alameda. Ese es el de Alameda, es el contrato prácticamente del acueducto. 6 mil millones. Del acueducto, sí, sí, del acueducto. Y hay que decirle a la ciudadanía, están haciendo el proceso, creo que el contrato ha avanzado, pero todo eso tiene que surtir un proceso que tiene que pasárselo esas redes al acueducto, el acueducto tiene que ir a recibir, a hacer todas las pruebas de que es, o sea, hoy no está llegando el agua a la media marta mojica, como lo quieren decir algunos líderes de ese sector. Eso es una gran mentira hasta el momento. Seguimos. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado, sanitario, pluvial y obras complementarias de la carrera 14 entre 34 y 36. Pero si se está acutando, es el de abajito del hospital central. No, 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 no. ¿Cuál? ¿Cuál dice usted? Construcción de redes de acueducto, alcantarillado, sanitario, pluvial y obras complementarias de la carrera 14 entre calles 34 y 36. Está por 1.660 millones. Es la vía que están colocándole redes para poderla pavimentar. Que es una de las pocas obras que hizo Luis Eduardo, que fue aperturar una vía de la continuación de la 14. ¿Sí? Sí, de lo poquito, de lo poquito para mostrar de la cuestión de caso. No se puede mostrar como una obra porque eso, recuerda que eso lo pagamos con endeudamiento. Sí, señor. Mejoramiento de espacios públicos y recreativos de libre circulación mediante la implementación y modernización de la iluminación en algunos sectores del área urbana y rural de Yopal por 1.969 millones. Casi 2.000 millones. Vuelvo a preguntar, ¿no hay una empresa de alumbrado público que se llama Sayop? ¿Por qué contrató estos 2.000 millones con ASO SUPRO? Pues analice que son 12% que se ahorra de no pagar estampillas. Son el 12%. Si sumamos el 5% del fondo de seguridad, el 1.5 de cultura, el 2.5 de tasa pro deporte y el 3% de adulto amador, nos da casi un 12%. Entonces, analicemos cuánta plata se estarían embolsillando. Él dice que eso lo ejecutan para las obras, pero pues esa es la realidad. ¿Y será que se lo embolsilla el contratista o más bien aumenta el CVE por ahí de alguien que haya entregado el contrato? Eso es lo que tenemos que indagar y yo sé que eso tiene que salir a la luz. Bien. Construcción del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas del barrio El Mirador, en el corregimiento del Morro, 2.548 millones. Mire, este ya tiene un anticipo del 50%. Ya se le ha llegado 1.259 millones. Y yo aquí hago un llamado y yo, digamos, reconozco el liderazgo de los líderes del corregimiento del Morro. ¿Cómo es posible que se dejen meter este golazo allá? Y hace poco unos líderes estaban pidiendo seguridad. Los del Morro que son tan abejas. Yo les dije, y también hablé con el concejal, con los concejales del sector y les dije, no es posible que podamos, que permitamos eso. Ustedes, unos líderes, estas 18 veredas siempre son muy unidas. No, o sea, que se dejen meter este golazo. Bien. Construcción y ampliación de las redes de acueducto para el servicio público domiciliario de la vereda La Vega de Yopal, también del Morro. 4.005 millones de pesos. Mire, y este es un más, porque lo que tengo entendido y lo que he hablado con el concejal Rafael Toño de este sector, me dice, es que ese proyecto ya lo tenían listo para que lo financiara Ecopetrol, pero, pues, el señor Luis Eduardo, o la administración anterior, en una jugada, prácticamente, lo que hizo fue adelantarse y sacarlo por medio de Azosupro. Y hoy, pues, tienen unos problemas, creo que están corrigiendo los diseños, eso fue lo que escuché en la intervención del señor de Azosupro el día de ayer. Entonces, dejó que la petrolera pagara para él apropiarse y, pues, hubiésemos podido utilizar esos 4.000 millones de pesos de regalías en otras inversiones que hoy necesita el municipio de Yopal. Y ve uno en todo esto que evidentemente hay una presunta mala fe. Aquí hay gato encerrado y es lo que nosotros tenemos que indagar y ya que la ciudadanía conoció todas estas obras, la invitación es a que a que montemos las veedurías, que estos contratos ya, digamos, echarlos para atrás es difícil. Lo que tenemos es vigilar para que estos señores no se roben un solo peso y que estas obras se ejecuten de la mejor forma. Y nosotros nos encargaremos de tratar de recuperar todo el tema de las estampillas y todos los recursos que le deben aportar al municipio estos señores contratistas. El valor total de los proyectos entregados por el señor Luis Eduardo Castro a Azosupro es de 58.196 millones de pesos. Ya le han dado a Azosupro los adelantos por 27.187 millones. Ya están en los bolsillos de los señores de Azosupro, que son muy bravitos. Ayer nos respondieron en Facebook muy bravos. Sí, yo por eso. Son gallitos finos además. Les colgué por ahí la página, les colgué y yo estuve revisando la página. Ellos en ningún momento publicaron la imagen de la rendición de cuentas, ni en la página, ni en el Facebook, ni nada. Pero entonces respondan. O sea, para contratar, para designarlos como ejecutor, sí, pero para vigilar esta mano de contrato, entonces, digo, ¿para qué crean estas figuras si no tienen la capacidad administrativa para ir a ejecutar un contrato, por ejemplo, un contrato de 19 mil millones, cómo no le van a poner el ojo? Y eso que es, si usted mira la página, ese señor tiene contratos de 50 mil millones de pesos en otros municipios. Por eso, la invitación hoy, aprovechando su medio de comunicación y que sé que tiene un mayor alcance, es en los municipios, en todo lado, donde estén estas obras, por favor, no permitamos este tipo de asociaciones. Y es el llamado que nosotros también le hacemos muy respetuosamente, tanto al alcalde, tanto al gobernador, que no hagamos esta contratación con estas figuras, porque podemos correr los riesgos. Designamos contratistas no idóneos que pueden terminar nuestras obras en elefantes blancos y desfinanciamos lo que pide la ciudadanía, lo que pide seguridad y programas sociales como adulto mayor, el deporte que nos piden, la tasa pro deporte y la cultura. Entonces, ese es el llamado de atención que le hacemos a los jopaneros. Bien, ahí está. ¿Qué más se puede decir? Se queda uno sin palabras, ¿no? Y ahí está la foto en este momento de nuestra señal de televisión del señor Luis Eduardo Castro, que dicen que está haciendo campaña ya para el Congreso de la República, quiere ser congresista de nuestro país, cumple con uno de los requisitos. No voy a decir cuál. Bueno, pues esperemos que salga al duelo para sacarlo a un debate y que qué fue lo que prometió y qué fue lo que cumplió. Y le mostramos ahí sí con trazabilidad en mano de todos los chicharrones que hoy nos está dejando. Porque es que a usted no le gusta ir al terreno, concejal, le decía el hombre. Pero hoy la tecnología nos acerca más al terreno. Yo digo, nosotros por medio de este celular atendemos a la ciudadanía mucho mejor y estamos pendientes de la situación, de todo lo que está pasando en el municipio de Yopal. Sí. Samuel, ¿dónde más tiene contratos a su supro? Oiga, como que el CVE queda, este a su supro es alto porque tiene contratos en Villeta, Cundinamarca, en Puerto Triunfo, Meta, en Puerto Gaitán, en Guaviare, en Arauquita y así. Por todo el país tiene obras esta asociación supra departamental de municipios para el progreso, entre comillas. Y además sin pagar los impuestos, ¿no? Y que existen más asociaciones como estas, ¿sí? Y entonces aquí hay que despertar y empezar a hacerle vigilancia. Ya les pasamos el listado, ahorita los vamos a publicar para que la ciudadanía conozca dónde es que están haciendo estas inversiones y nos pongamos con lupa en mano a revisar que se ejecuten estas obras y pedirle a nuestros gobernantes que no hagan más la utilización de estas figuras asociativas que ya. Bastante ya tenemos con Acuatodos, que también utilizan las maneras para hacer contrataciones dudosas a veces. Teníamos la empresa Acueducto, miren lo que todo lo que hizo Luis Eduardo Castro con la empresa Acueducto, todas esas contrataciones, todo lo que se inventó. Entonces, no nos pongan más tareas a los concejales. Mire, y así está Laurita de los 20 mil millones de pesos, el parque lineal de La Campiña. Y además, ni siquiera le pagan a los empleados, a los trabajadores. Recordemos que hace un mes aproximadamente un arquitecta salió a protestar. Tuvo que vivir más de 15 días en el campamento para que le pagaran. Y no le pagaron completo. No, creo que le quedaron debiendo una parte. Así está, mire. Esa fue una de las obras maravillosas del doctor Luis Eduardo Castro en la alcaldía de Yopal. Y así está la obra de Azosupro, este parque lineal de La Campiña. Lo triste es que estos recursos salen de bolsillo de usted, de usted, yo, todos los yopaleños. Esos son recursos de regalías. Y recordemos que año a año las regalías van a venir disminuyendo. Entonces, si no aprovechamos estos recursos, pues después, ¿cómo vamos a ejecutar las obras? Solo sacándole la plata de los impuestos a los yopaleños. No, tenemos que utilizar de la mejor manera y eficientemente estos recursos que cada día van a ser más escasos. Estamos pendientes entonces de lo que pase con Azosupro, el socio o más bien el mejor contratista del alcalde Luis Eduardo Castro. Porque es que recordemos que esta asociación, incluso eso fue lo que nos llamó la atención cuando estábamos en análisis del proyecto. El presidente de la Junta en su momento era el alcalde de Nuchía. O sea, nosotros teníamos que ir a pedirle, rendirle cuentas al alcalde de Nuchía siendo concejales de una capital. Eran tres municipios en su momento que estaban asociados, uno del Meta, otro de la Costa. Creo que ya, por lo que he visto en la página, ya muchos municipios se han asociado a esto. Entonces, es un llamado de atención a nuestros líderes en los diferentes municipios del departamento. Azosupro contrató 58 mil millones de pesos, una figura de contratación en la que pierden los municipios, no pagan impuestos, no responden, no le pagan a los trabajadores, como ha venido ocurriendo hasta ahora, y prácticamente subcontratan, ¿no? Porque escogen contratistas a dedo, saltándose las licitaciones y haciendo pues lo que quieren con los recursos públicos, los recursos, en este caso, de regalías en Casaná. Así es, Miguel Ángel. Leonardo, muchas gracias, hombre, y ojalá siga usted así, infatigable, haciendo estas denuncias. Así se gana la inadversión de algunos sectores, ¿no? Sí, lastimosamente, pero poco a poco esa ciudadanía que en algún momento nos insulta, después termina trabajando con nosotros y ayudándonos incluso a denunciar. Eso pasó cuando denunciamos los contratos de colaboración que mucha gente estaba diciendo que estábamos en contra del proceso, hoy ya también está pasando también lo mismo con gente de Alameda Oye, estuvo bastantes temas para analizar y para hablar de mala fe, de presunta corrupción, la administración de Castro, ¿no? Por ejemplo, los caramelo videos, que los trae usted en este momento a colación. Claro, porque cuando nosotros denunciamos eso, la gente de los sectores de San Rafael, la gente de otros sectores, prácticamente Luis Eduardo nos echó el pueblo encima, ¿se acuerda? Que decía que es que nosotros estábamos en contra del progreso, que cómo era posible que nos íbamos a a hacer el palo en la rueda de estos famosos contratos que lo que querían era traer un desarrollo para el municipio, lo que querían era robarse prácticamente la empresa. Y ese era el plan, coger las basuras, hacer el negocio, coger el recaudo del alcantarillado y después liquidar la empresa, porque mire cómo la terminaron. Intervenida. Y que aquí hay que hacer también una presunta al señor superintendente, bueno, ¿por qué tanta demora en la intervención de la empresa? ¿Por qué después de elecciones, después de que pasaron las elecciones, ahí se interviene la empresa? Aquí hay que entrar a analizar y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tanto que nosotros nos manifestamos, lo llamamos a senadores, llamamos a todo el mundo, los sindicatos fueron allá a la superintendencia, le mostraban las pruebas de todo lo que estaba pasando, pero ¿por qué se hizo la intervención ya cuando faltaban dos meses para acabarse el periodo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Concejalí, mejoró su relación con la gente de Alameda, Marta Mujica, lo vimos en la mesa de trabajo descentralizada, que la gente le demostraba cariño. Ya usted entrega picos y abrazos, lo vi repartiendo picos. Lo que pasa es que independientemente, hay conocidos que tienen y que les hemos venido explicando la situación y lo que nosotros peleábamos, digamos, peleábamos con ese tema era que nosotros, ¿qué queremos? Que si se le va a entregar algo a la gente es algo digno. En su momento, Luis Eduardo les prometió vivienda, ya después le salió con un lote y sin servicios, que era la tarea de él o la misión de él era entregarle esas escrituras a la gente, pero ¿qué iban a poder hacer la gente sin escrituras? Con las escrituras, pero no podían ni acceder a un subsidio del nivel nacional, ni iban a tener la disponibilidad de servicios en el momento. Hoy siguen en ejecución esos contratos, sigue en ejecución el contrato de la alcantarillada, los 88 mil millones de pesos que se invirtieron, que yo digo que gracias a esa medida cautelar es que ahí sí el gobernador de su momento se despertó y desempolvaron esos 88 mil millones de pesos. Y porque es que la bendición o el proceso de legalización, toda la bendición se retrasa porque el alcalde quería meter a la meda Marta Mujica. Los estudios y diseños en su momento eran solamente para la bendición, ya después pues metieron la otra muela, entonces eso retrasa todo el proceso y pues hoy por hoy, por eso la ciudadela, la bendición no se ha terminado de legalizar. Y es lo que yo le decía a la gente en los debates y al concejal Osiel en su momento. O sea, ¿por qué no se paró en la raya cuando mandaron 80 mil millones de pesos para favorecer a una, a unos temas allí por la carrera 40, a una familia de urbanizadores del municipio de Yopal? Esos recursos hubieran podido servir para la bendición mucho antes, hace dos años antes, pero no. Entonces después de que sale la medida cautelar, ahí sí desempolvan y le mandan la plata para la bendición. Y pues con la muela de Alameda Marta Mujica, 88 mil millones de pesos. Se acuerden que la medida cautelar salió el 9 o el 10 y ahí sí apareció una resolución de adjudicación de recursos de fecha del 7 de julio, que no estaba ni siquiera publicada en la página, diciendo que ahí sí le designaban los recursos para la bendición. Porque cuánto tiempo no tuvieron a la gente de la bendición espere y espere para estos recursos. Entonces, poco a poco la gente va entendiendo y hoy pues ya me están empezando a llamar, hemos estado, estuvimos, teníamos toda la disposición para haber estado en la en la descentralización de la mesa del consejo que hubo allá, pero pues ese día me tuve que retirar porque tenía la misa de mi señor padre que estaba cumpliendo ya 24 años de fallecido. Era a las 10 de la mañana, pues se retrasó un poco el inicio de la sesión, no alcancé a intervenir. Entonces, pues esas son las disculpas que le tengo que decir a la gente de Alameda, pero aquí estamos, siempre hemos estado, todo el mundo sabe mi celular. ¿Ese espíritu social se lo heredó usted a su papá? Yo creo que sí, porque mi papá era líder del gremio de lecheros, gremio del transporte y pues yo crecí en ese ambiente de ir a visitar, de recoger a la gente, porque digamos mi papá era de las personas que van en su carro y valguen por el camino. Eche, vamos para allá, lo llevamos. Y esas son, digamos, enseñanzas que quedan para toda la vida. Y pues en el poco tiempo que logré compartir con él, porque cuando él lo asesinaron yo tenía 12 años. ¿Se sabe quién lo asesinó? Sí, claro, el señor está, él es de Maní, incluso creo que ya está libre. Pero pues hay que entrar a un, nunca he querido, digamos, entrar a investigar, porque lo que me dice la gente que conoce el tema es, si a él lo asesinaron, eso fue por orden de alguien. Y si alguien dio la orden, hubo que haber una reunión para esa orden. Así funcionaban los clanes en esa época. Entonces tuvieron que haberse reunido, ya sean políticos, paramilitares o gente de la región con influencia para derecho. Sino que no hemos querido como tocar ese tema. ¿Y por qué su papá era piedra en el zapato? Pues no sabemos qué discusiones estaban dando en su momento. Pues yo estaba muy chico en su momento, tenía 11, 12 años, pero digamos, como que, o no sé si es que no he querido o no me ha nacido a hacer, digamos, empezar a esculcar sobre ese tema. Porque la fiscalía, lo último que nos respondió es que no, que no se encuentran indicios del por qué se asesinó a mi señor padre en su momento. Pues en esa época de la violencia, porque recordemos que en enero habían asesinado al también concejal Manuel Vargas, después al doctor Emiro, después a a nuestro vecino y amigo segundo Gabriel Rivera, que también fue concejal tres veces. Entonces eso fue una época que yo le llamo la época de la violencia en nuestro querido Yopal. Leonardo Infante, quien es concejal de la ciudad de Yopal, está repitiendo y pues ha mostrado resultados en ese espíritu de investigar y que de los recursos se manejen de buena manera. Leonardo siempre tiene aquí abierto el micrófono, las cámaras y pues ojalá los organismos de control hagan su parte, hagan su trabajo en temas tan cuestionables como este de Aso Supro, igualmente en funcionarios tan cuestionables como el señor Luis Eduardo Castro. Muy amable, Leonardo. Gracias Miguel Ángel y a la mesa por darnos este espacio, por ayudarnos a comunicarle a todos los 200 mil habitantes del municipio.